Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deesen y hoy me acompañan Alexander Mercuris y el profesor Sergei Karaganov, quien es presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa en la Federación Rusa. También ha sido asesor tanto del presidente Yeltsin como del presidente Putin. Bienvenidos a ambos. Bueno, sí, me alegra verte, aunque he estado asesorando e incluso escribiendo discursos para Brezhnev o discursos pasivos, por supuesto, muy pequeños. Pero nunca he estado en ninguna posición formal con ninguno de los líderes. Soy completamente cuasi independiente. Por supuesto, fui miembro del Consejo de Preservación, pero no era exactamente una posición de asesor. Era el máximo órgano del Consejo durante Yeltsin. Pero renuncié en protesta en el 88 cuando vi que el régimen de Yeltsin se estaba viendo absolutamente corrupto. Pero de todo el día de hoy, dijeron que se hizo el nombre de los líderes de mi país porque soy un ciudadano responsable. Entonces, el tema que realmente queríamos discutir contigo hoy es, por supuesto, que Rusia está cambiando su doctrina nuclear al bajar el umbral nuclear. En otras palabras, expandiendo los posibles escenarios en los que es legal bajo la ley rusa usar armas nucleares. Y supongo que eres la persona ideal para explicar por qué Rusia ha dado este paso dramático, dado que también eres la persona que quizás ha estado presionando más por un cambio en la doctrina nuclear. Y recuerdo hace un año, cuando estábamos en esta reunión de Valdai en Sochi, Putin se dirigió a usted personalmente y argumentó en ese momento que Rusia no estaba lista para cambiar su doctrina nuclear. Sin embargo, un año después, mucho ha cambiado. Y Putin, obviamente, también ha cambiado de opinión. Ahora, parece que está siguiendo su consejo. Así que espero con interés escuchar una discusión entre ustedes dos el próximo mes también. Entonces, profesor Karaganov, me preguntaba si podría explicarnos esta decisión de Rusia y de Putin. Pongámoslo de esta manera. No estoy en posición de explicar la posición de nuestro presidente, aunque, por supuesto, nos comunicamos con él en audiencias abiertas más tarde y probablemente entiendo lo que está pensando. Pero solo puedo dar mi propio entendimiento del tema. Entonces, Rusia, volvamos atrás. La doctrina nuclear rusa y también la política militar rusa se basaban principalmente en ideas heredadas de los años 70 y 80. Estaba absolutamente desactualizada. Entre incluso yo no podía entender completamente cómo nuestra doctrina nuclear era tan contraproducente en el mejor de los casos. Probablemente la gente simplemente no pensó en eso. Quiero decir, algunos de ellos estaban dispuestos a verse bien ante el mundo exterior, pero fue completamente contraproducente desde el punto de vista de los intereses rusos y la estabilidad internacional. En primer lugar, el bajo umbral nuclear, y de hecho, eliminar el sector nuclear en nuestra política exterior, allanó el camino para la expansión de la OTAN. La gente no entendía eso en ese momento. Estaba tratando de persuadir a mis compatriotas, incluido el liderazgo, de que estábamos en un camino peligroso. Estaba diciendo abiertamente que tendríamos una guerra y publicando eso desde el 97, lo siento. Pero quiero decir, en ese momento todavía existía la creencia de que estábamos tratando con personas distantes, y que los mitos básicos de la antigua era nuclear prevalecían. Así que la situación se volvió absolutamente insostenible hace varios años, cuando quedó claro que nos dirigíamos hacia una confrontación abierta. Y Rusia cometió varios errores. Primero, tardó en emitir un ultimátum. Segundo, al emitir un ultimátum, probablemente Rusia no estaba lista para usar todos los instrumentos que tenía. Y así obtuvimos lo que obtuvimos. Y eso es una guerra prolongada con ya más de varios, tal vez dos millones de sacrificios por parte de Ucrania y unos pocos miles de soldados rusos. No sé la cifra exacta, pero los ucranianos están sufriendo, por supuesto, mucho. Y fueron sacrificados por nuestros ahora enemigos occidentales, absolutamente cínicos y simplemente arrojados al fuego. Ahora se están preparando a otros europeos para ese destino. Con suerte, evitaremos eso. Además, el umbral nuclear y de alguna manera ignorar el factor nuclear en los asuntos internacionales fue cada vez más contraproducente, debido a la tendencia general, no solo a las tendencias Rusia-Occidente. Las placas tectónicas bajo el sistema internacional se han desplazado, entrando en un largo periodo de ajuste, lo que automáticamente traerá muchas tensiones y guerras. Al evadir el factor nuclear, de alguna manera allanamos el camino hacia una nueva ola de guerras, no solo entre Rusia y Occidente. Y eso también fue irresponsable. Y he estado explicando eso abiertamente, tanto por escrito como en artículos publicados, de maneras más discretas. Así que esa es una tarea creo para Rusia, devolver el factor nuclear al centro y superar algunas disparidades que han envuelto a muchos en el mundo, especialmente en la élite occidental, que simplemente han perdido la comprensión de lo que es la historia, lo que es la guerra, y que no tienen miedo a la guerra, no solo a la guerra nuclear, sino a cualquier guerra. Piensan que es algo diferente. Y tenemos un grupo de personas absolutamente irresponsables y cada vez más irresponsables en Europa, élites. Los estadounidenses son un poco mejores, son más, pero aún así, quiero decir, también van por ese camino. Solo para darte un ejemplo muy simple, hay muchos. En un momento cuando tuve al menos una discusión, hace un año y medio, una discusión abierta, comencé a observar Masarati y las reacciones de los niños. Y vi en algún lugar en Agosto, o tal vez Septiembre del año pasado, dos declaraciones del presidente Biden y su secretario de Estado. Él es la cuarta persona, o la tercera, en suplir al presidente si él o ella muere. Así que ambos dijeron más o menos que el cambio climático en unos años es peor que una guerra nuclear. Eso fue, quiero decir, no lo creí, pero eso sucedió. Y eso me llevó a entender que nos dirigimos hacia un desastre, porque la única razón para no ir a múltiples guerras y eventualmente sumergirse en una tercera guerra mundial, que básicamente ya está comenzando, es restaurar la disuasión nuclear y el miedo al infierno. Por eso comencé esta discusión abiertamente y me alegra ver que eventualmente mis esfuerzos y los esfuerzos de otros colegas están dando frutos. Creo que lo que se está discutiendo aquí, me parece, es el restablecimiento de la disuasión. Esta idea de que hay cosas que no puedes hacer si eres uno de los actores en el sistema internacional. Porque si lo haces, si vas más allá de cierto punto y transgredes la disuasión, particularmente los intereses de otra potencia, otra gran potencia, entonces, por supuesto, te arriesgas a una guerra. Una guerra que si se convierte en una guerra nuclear, podrías no sobrevivir. Ahora, hubo muchos ejemplos de disuasión durante la Guerra Fría. Y solo quería enumerar algunos. Hay un evento con el que todos los que están familiarizados con la historia británica están muy familiarizados, que es en 1956, debido a la crisis de Suez. La Unión Soviética, el Mariscal Bulganin, quien era el primer ministro soviético en ese momento, comunicó a los Estados Unidos lo que fue, en efecto, un ultimátum soviético. La operación anglo-francesa en Suez necesitaba ser cancelada. Si no lo era, existía el riesgo de que la Unión Soviética interviniera con armas nucleares. Luego estuvo la crisis de Berlín, de 1961, un evento aún más peligroso cuando comenzó el trabajo en lo que se llama el Muro de Berlín. Hubo un enfrentamiento entre tropas estadounidenses y soviéticas en Berlín, y hubo advertencias absolutamente explícitas nuevamente por parte soviética, porque se hablaba mucho durante la crisis de Berlín de que Occidente interviniera para evitar que eso sucediera y enviar a tropas allí. No sucedió porque nuevamente la disuasión, la disuasión nuclear, fue efectiva entonces. Hubo otro episodio que de hecho recuerdo. Recuerdo haber leído sobre ello cuando sucedió, que fue a principios de los años 70 durante la Guerra de Vietnam, cuando había preocupaciones sobre el hecho de que la Unión Soviética estaba enviando barcos con suministros de armas a Haiphong, en el norte de Vietnam. Se habló de atacar y bombardear esos barcos soviéticos. Se habló mucho de ello en ese momento. Se entendía que hacerlo sería un acto de guerra contra la Unión Soviética. Nuevamente, la disuasión, la disuasión nuclear, jugó un papel. Y esa idea fue enterrada. Y luego, por supuesto, en 1973, durante la Guerra de Medio Oriente, la Guerra de Octubre que tuvo lugar en ese momento, hubo un momento nuevamente en el que Israel parecía estar avanzando profundamente dentro de Egipto, al oeste del canal, también profundamente en Egipto. Y nuevamente, la Unión Soviética en ese momento dejó absolutamente claro a los Estados Unidos en lo que fue en efecto un ultimátum que eso realmente tenía que detenerse. El resultado fue un alto el fuego y acuerdos para intentar negociar una resolución del conflicto árabe-israelí a través de la Conferencia de Paz en Ginebra que nunca ocurrió, lo cual es otra historia. Pero esos fueron eventos de disuasión. Pero esos fueron eventos de deterrence. Y podemos ver que su efecto general fue realmente reducir las tensiones. Significó que en lugar de que la situación se saliera completamente de control en el Medio Oriente en 1956-73, en Europa con la crisis de Berlín y en Vietnam con las propuestas de atacar los barcos soviéticos que iban a Haiphong, lo que realmente sucedió como resultado de todos esos eventos es que realmente obtuvimos la distensión. Y también obtuvimos, quiero decir, no he mencionado, obviamente, lo que creo que en Rusia llaman la crisis del Caribe, la crisis de los misiles en Cuba, que fue quizás otro ejemplo extremo de disuasión, el más cercano que estuvimos durante la Guerra Fría a que la disuasión se rompiera. Pero el punto era que realmente logramos desarrollar un periodo de distensión a partir de todos estos eventos, porque ambas partes, Estados Unidos y la Unión Soviética, entendieron que cada lado tenía esa capacidad potencial y que cada uno tenía líneas rojas que defenderían. Y lo importante era establecer comunicación y diálogo y determinar dónde estaban las líneas rojas de cada lado. Y eso, de hecho, durante un periodo significativo aseguró la paz en Europa. Así que creo que de esto estamos hablando. Al hablar de restablecer la disuasión, podríamos encontrar el camino de regreso, algún tipo de entendimiento y eventual paz. Ahora, ¿estoy equivocado en lo que he dicho? ¿Estoy equivocado en lo que he dicho? Tienes toda la razón. A eso añadiría varios otros episodios, incluyendo la guerra de Corea, donde este tema estuvo sobre la mesa, pero decidieron que era demasiado peligroso. En Diem Bien Phu, en 1954, los franceses intentaron desesperadamente persuadir a los estadounidenses para que usaran armas nucleares contra los vietnamitas. Los estadounidenses, nuevamente, no actuaron en ese asunto. Así que hubo muchos otros pequeños problemas. Todo el tema de la disuasión tiene muchas funciones. No puedo nombrarlas todas ahora mismo. Publicaré un artículo en International Affairs, la revista del Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre ese tema. Quiero decir, hace un año, publiqué algunos artículos sobre las funciones de la disuasión. Muy pronto, te enviaré un pequeño libro sobre una nueva teoría de la disuasión donde se discuten todos estos asuntos. Y ponemos nuevas teorías y nuevas formas de fortalecer la disuasión. Pero no es solo eso. Lo que es muy importante es que la disuasión, hasta hace poco, tenía una de sus funciones más importantes, evitar la guerra entre grandes potencias. Incluso hace 5 o 7 años, si le hubieras preguntado a Henry Kissinger, a mí, o incluso a Zbigniew Jezinski, si una guerra en Europa Central era posible contra una potencia nuclear, todos habríamos dicho, estás loco. Pero eso sucedió. Y eso es parcialmente, diría yo, nuestra culpa. Tenemos que asumir parte de la responsabilidad porque desestimamos estos temas y finalmente no actuamos como actores responsables. Pensar que algunas cosas de alguna manera se disolverán, pero se estaban acumulando en todas partes. Además, podría volver a enfatizar que la evitación de grandes guerras, especialmente entre potencias nucleares, es un tema mucho más potente en las próximas, digamos, dos décadas, debido a estos cambios importantes en el sistema internacional con potencias nucleares en ascenso y potencias petroleras, quiero decir, deslizándose, cayendo. Habrá muchas tensiones. Ya vemos la apertura de las cajas de Pandora en el Medio Oriente. Habrá nuevas tensiones en el sur de Asia y, por supuesto, todos sabemos sobre China, el mar de China meridional. Habrá tensiones alrededor de las nuevas potencias emergentes en Indonesia y así sucesivamente. Quiero decir, es inevitable. Por eso es absolutamente importante restaurar el miedo a las armas nucleares. Esa fue la razón principal por la que comencé a introducir este tema en la discusión internacional que abrí. No fue una caja de Pandora. Espero que eventualmente ayude a la humanidad a sobrevivir si tomamos las decisiones correctas. Por supuesto, estaba el problema ruso y eso es cómo terminar. Cómo ganar la guerra con Occidente en el territorio de Ucrania sin sacrificar a demasiados de nuestros mejores hombres. Pero es importante. Sin embargo, diría que es secundario. Lo principal es evitar el deslizamiento inevitable hacia una tercera guerra mundial debido a la negligencia de todas estas tensiones y la negligencia del papel de las armas nucleares. Eran armas nucleares. Soy un historiador de la estrategia nuclear y podría añadir a tu lista. Absolutamente. En 1981, podría decir que los soviéticos enviaron una señal poderosa a la administración de que creían que los estadounidenses se estaban preparando para un ataque nuclear. Después de eso, en uno o dos años, la mayoría de los halcones en la administración de Reagan fueron despedidos y reemplazados por personas más responsables y razonables. Reagan comenzó a calmarse y eventualmente esto llevó a las reuniones Reagan-Gorvachov que por supuesto estuvieron significado. Sin embargo, las cosas estaban bar. Entonces, ahora tenemos que hacer algo porque no creo en eso. Entonces, pero ahora tenemos que hacer algo porque no creo en la capacidad de la humanidad y especialmente en la capacidad de las élites occidentales que están colapsando para actuar de manera responsable. Lo que está sucediendo es increíble. Quiero decir, una gran guerra en la frontera de una potencia nuclear y hablar de ganar esa guerra es algo, es idiota, loco. No sé cuántas palabras usar. Es absolutamente imposible. La cuestión es cómo la gente piensa sobre lo que están haciendo. Y por eso he estado persuadiendo a mi propia gente y a otros de que tenemos que bajar el umbral nuclear, poner el tema nuclear de nuevo sobre la mesa y persuadir a nuestros enemigos occidentales si todavía tienen algo de sentido común de retroceder y reconocer la derrota antes de que sea demasiado tarde para ellos. Hay dos razones básicas para una gran guerra y para terminar esta guerra. En Europa, que ha sido estada por Occidente. Estoy muy de acuerdo, sin embargo, en que la paz nuclear definitivamente parece haberse colapsado, simplemente como señaló Alexander. Hubo un tiempo en que pedíamos la limitación de las potencias nucleares, dado que las armas nucleares hacían necesario desescalar, pero ya no escuchamos esto, ninguna conversación sobre desescalada. En cambio, lo que escuchamos es, ya sabes, que no deberíamos recompensar el chantaje nuclear, no deberíamos recompensar el ruido de sables nucleares, no deberíamos recompensar, ya sabes, en general, ¿cómo lo llamas? De todos modos, todo esto se ve como que ahora lo estamos vendiendo efectivamente como inmoral aceptar esta paz nuclear. Así que si aceptas la disuasión, eso significa que se convierte en una inmoralidad. Así que es algo muy extraño y absurdo, supongo, rechazar toda esa paz nuclear de la que dependíamos. Pero quería preguntarte más específicamente sobre la última entrevista que hiciste, porque me hizo pensar en cómo estamos subiendo en la escalada. En esta entrevista, argumentaste que si los países de la OTAN apoyan el uso de drones contra el Kremlin nuevamente, entonces Rusia debería realizar un ataque al Reichstag. Alternativamente, si hay un ataque en el interior de Rusia, atacar instalaciones en países de la OTAN, la logística que abastece las armas que van a Ucrania. Ahora, mi primer pensamiento fue que esto parecía belicista, pero también acepto por otro lado que como argumentaste, la respuesta tímida de Rusia tras el último ataque al Kremlin obviamente ha dañado la situación actual. Y esto parece algo innegable. Veo también a nuestros medios donde la moderación o respuesta limitada de Rusia fue interpretada como debilidad. Y ya sabes, podemos ver al propio Joe Biden. En un momento dijo, no podemos enviar F-16, es la tercera guerra mundial. Ahora la retórica es que Rusia no se atreve a responder, así que sigamos escalando. Pero lo que me preguntaba, lo que parece que sugieres, es que Rusia debería estar preparada para subir la escalera de escalada. Eso significa que o haces ataques directos a países de la OTAN, pero luego si la OTAN responde de nuevo y terminamos en grandes ataques convencionales mutuos, también argumentaste que debería haber un ataque nuclear, una guerra nuclear limitada, pero abogaste por atacar a los europeos antes que a los Estados Unidos. Me preguntaba si podrías decir algo sobre esta escalera nuclear o escalera de escalada según la vez. Bueno, en primer lugar, quiero decir que incluso este debate que hemos desatado ya está teniendo una influencia algo calmante en los exaltados, al menos en Washington. Las élites europeas simplemente han perdido la cabeza. Quiero decir, hace un año y medio decían que Rusia nunca usaría armas nucleares. Luego, después del inicio de este debate, comenzaron a hablar sobre la evitación de la escalada nuclear. Por supuesto, muchos expertos especialmente en Europa que no entienden nada sobre eso todavía dicen que Rusia nunca las usaría, que es un farol, etc. Pero los estadounidenses están siendo mucho más cautelosos. Espero que todavía haya algunas personas, al menos en el ejército y en otros lugares que entiendan las realidades de este mundo. Sin embargo, una de las razones por las que comencé a introducir este tema y ponerlo sobre la mesa es que vemos un deterioro muy rápido de las élites gobernantes occidentales. Así que si no hacemos algo ahora, en varios años tendremos una situación mucho peor. Así que tenemos que escalar la escalera de la escalada lo antes posible. Y ya hemos comenzado. Nos estamos preparando para... Desplegamos misiles de largo alcance en Bielorrusia. Realizamos varios tipos de ejercicios nucleares y anunciamos la preparación para la restauración de pruebas de armas nucleares. Y habrá varios otros. Te enviaré nuestro libro muy pronto. Entonces, hay algunas descripciones de estas cartas, pero no quiero especular sobre eso porque es un asunto de la más alta autoridad, cuál de las recomendaciones o recomendaciones de otros usar. Pero, por supuesto, todavía tenemos varios pasos, creo que 10 o tal vez 12, para subir la escalera de una explosión nuclear si no funciona. Pero espero que funcione porque los estadounidenses, al menos los estadounidenses, entienden cuál será la realidad incluso si ocurre un ataque nuclear limitado. No estoy hablando de la posible escalada a una guerra nuclear total que acabaría con la civilización moderna tal como es, pero incluso un ataque nuclear limitado, digamos, en el territorio de los Estados Unidos, provocaría el colapso de los Estados Unidos, un país con 650 millones de armas. Y por lo tanto, imagina lo que se detendrá allí. Es uno de los elementos. Los europeos simplemente no entienden eso, desafortunadamente. Y espero que todavía hay algunas personas en Europa o estadounidenses que los persuadan cuando entiendan la inevitabilidad de subir la escalera. Pero todavía espero que no tengamos que llegar al uso real de armas nucleares porque es un terrible pecado moral. Incluso si los europeos lo merecen, ser eliminados porque han desatado dos guerras mundiales en el siglo anterior y ahora están tratando de desatar una tercera guerra mundial. Es simplemente increíble. incluso si lo merecen, hay niños y muchas personas decentes allí. Así que preferiríamos mucho no usar armas también, porque usar armas nucleares, incluso con mucho éxito, llevaría al colapso de la OTAN, a la desintegración de los gobiernos, etc. quiero decir, abriría una caja de Pandora, estas armas se volverían utilizables. Y antes, quiero decir, hace 10, 15, 20 años, en discusiones, todos estos temas con pensadores importantes en Occidente se decían entre sí que el peor escenario es que India y Pakistán intercambien golpes nucleares y el mundo no colapsará. Pero luego se superará este umbral psicológico. Así que no quiero superar este umbral, primero por razones morales y segundo porque podría abrir, quiero decir, la caja de Pandora. Y tercero, por supuesto, existe la posibilidad de una escalada hasta el nivel de un intercambio nuclear total, aunque creo que las posibilidades son muy limitadas. Los estadounidenses nunca vendrían, nunca usarían armas nucleares contra Rusia, ya que los estadounidenses nunca usaron, ni siquiera pensaron en usar armas nucleares en defensa de Europa contra la Unión Soviética en los años 50, 60, 70 y 80. Quiero decir, toda la estrategia nuclear de la OTAN es un completo farol. Cuando incluso teóricamente discutían estos temas, se trataba del uso de armas nucleares contra columnas de la época soviética, avanzando hacia la mancha en el territorio de Alemania. Y hablé con un canciller alemán, y ahora todos sabemos el hecho de que los cancilleres, cuando se enfrentaban a esta posibilidad, simplemente salían corriendo del centro de comunicaciones para no ser culpados por pensar en usar armas nucleares en el territorio de Alemania. No sé qué daft estudiando las discusiones que se han aburrido de las armas nucleares contra la Unión Soviética contra la Unión Soviética contra la Unión Soviética. Pero la gente recorre... ahora han olvidado la guerra y hay un deterioro general de las élites occidentales. Y eso es muy peligroso. Y por supuesto, también tenemos el crecimiento de élites en nuevos países poderosos con tensiones inevitables entre ellos, por lo que tenemos que reintroducir este fusible nuclear en el sistema. Desafortunadamente, todas las demás barreras en el camino hacia, quiero decir, la era de las guerras, como yo la llamo, no están funcionando por el momento. Lo que quería decir es que creo que cualquiera que esté escuchando con mucha atención lo que estás discutiendo entiende que el propósito es asegurar la paz. Lo digo porque la forma en que se ha presentado en Occidente es que toda esta discusión en Rusia es de alguna manera amenazante y peligrosa. No es amenazante ni peligrosa. Está destinada a intentar encontrar un marco estable para restablecer la paz. Como alguien que vivió en los años 70, puedo decir con certeza que nunca me sentí más seguro que en ese momento. Durante el periodo de distensión, la idea de una guerra nuclear entre las superpotencias era realmente impensable. Todos los que recuerdo en ese momento hablaban de una situación muy estable que existía en Europa. y aquí es donde quiero llegar a los europeos, porque creo que estás haciendo esta distinción entre los estadounidenses y los europeos. Lo que ha sucedido es que, y por cierto, Glenn ha escrito, creo, un libro excelente sobre esto, es que con el fin de la Guerra Fría, no solo fue el hecho de que la doctrina nuclear de Rusia permaneció congelada en el mundo de los años 70 y 80. También fue una percepción que creció de que Rusia ya no era un factor importante en las relaciones internacionales. Así que los europeos en particular se dijeron a sí mismos, bien, ahora podemos hacer lo que queramos. Podemos reorganizar Europa. Ahora ya no tenemos que pensar más en los rusos. Tenemos todo tipo de problemas con los rusos que algunos países europeos tienen. No todos. Yo soy de un país, Grecia, que no tiene problemas con Rusia. Pero Gran Bretaña indudablemente sí los tiene. No entiendo por qué, pero los tienen. Así que pensaron que podían hacer todo tipo de cosas en Europa. Y ahora, horror de horrores, sucede. Los rusos han vuelto. Resulta que son mucho más poderosos, están mucho mejor organizados y son mucho más fuertes de lo que pensábamos. Creo que esta es la causa de toda la crisis, la tensión y la ira que vemos ahora en Europa, porque los europeos han descubierto de repente que han perdido ese poder o que están perdiendo ese tiempo y espacio que pensaban que tenían, cuando podían hacer todo tipo de cosas para reorganizar las estructuras en Europa, la geografía de Europa, las relaciones económicas en Europa e ignorar lo que pensaban los rusos. De hecho, hasta cierto punto, adaptaron a los rusos a sus propósitos. Y, en realidad, a algún punto, adaptaron a los rusos a sus propósitos. Ahora, eso me lleva al otro punto, porque, por supuesto, como he dicho, es un riesgo. Ahora, eso me lleva al otro punto, porque, por supuesto, Rusia, como dije, se está reestableciendo definitivamente como una gran potencia. Esa es la gran historia de los últimos tres años, en mi opinión. El segundo es el cambio en la doctrina de Rusia, el cambio doctrinal, que creo que está conectado con esto. ¿Puedes explicar por qué, en términos rusos, necesitas tener una doctrina nuclear en absoluto? Porque la visión popular en un lugar como Londres, si le preguntas a la gente, es que, bueno, ya sabes, todo lo decide Putin. Él toma una decisión por sí mismo. Cuando les dices que los rusos tienen una doctrina y que tienen ideas sobre cuándo se pueden usar armas nucleares, les sorprende. ¿Es esta doctrina nuclear realmente una ley? ¿Es algo que pretende comunicar a las potencias occidentales cuando Rusia usará armas nucleares? ¿O tiene algún efecto normativo dentro de Rusia misma? Moldea la toma de decisiones en una crisis, de manera que cuando el presidente tiene que tomar una decisión, lo hace dentro de un marco particular que establece la doctrina. Esa es una pregunta que aprecio. Podría estar acercándome mucho a preguntar sobre cosas que podrían ser sensibles y de las que los rusos podrían no querer hablar demasiado, porque los procesos de toma de decisiones de esa naturaleza podrían, por un lado, incluso estar clasificados. Pero no obstante, hago la pregunta. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy completamente de acuerdo con tu argumento, pero añadiré, según mi comprensión de las posiciones de los europeos, que el odio es mucho más profundo. Están empezando a entender, y los estadounidenses también, pero en menor medida, que lo que la Unión Soviética y luego Rusia han hecho es socavar sus dulces 500 años de dominio en el sistema mundial, lo que le dio a Europa y luego a Occidente la posibilidad de extraer recursos de toda la humanidad. Yo diría que fue una diatriba militar. Europa y Occidente han sido predominantes durante 500 años, colonizando, explotando el mundo y luego estableciendo formas neocoloniales de desviar recursos del resto del mundo. Ahora, nuestros vecinos europeos tienen que entender que tienen que trabajar para ganarse la vida por fin. Y eso es desagradable, y lo entiendo, por cierto, pero no tengo simpatía por ellos. Sí, Rusia tiene la culpa. Socavó las posiciones de bandidos y ladrones. Quiero decir, los bandidos y ladrones, incluso si creen que son personas decentes, no les gusta cuando se les corta de las fuentes de su riqueza, que eran, quiero decir, principalmente, por supuesto, absorbiendo los recursos del mundo exterior. En cuanto al papel de la doctrina nuclear, no solo es para persuadir a nuestros enemigos, o enemigos potenciales, por cierto, y para civilizar las relaciones internacionales ahora y en el futuro, sino que tiene, por supuesto, mucho que ver con las preparaciones, con el despliegue, con las decisiones sobre qué armas construir y desplegar, y con todo el mecanismo de pensamiento del ejército. Si están diciendo que no usarían armas nucleares, están bajo circunstancias increíbles. Están moral y técnicamente no preparados para usarlas, pero ahora probablemente ya se están preparando para un uso real. Además, estoy seguro de que se ha tomado la decisión de desplegar nuevos tipos de portadores nucleares o misiles y algunos otros, y que nuestro ejército estará preparado y se preparará para un uso real en caso de necesidad. Pero espero que este caso nunca llegue. Así que la adopción nuclear es muy importante. Además, por supuesto, está la punta del iceberg. El problema es que la punta estaba suprimiendo el iceberg. Ahora, la punta desarrollará iceberg. El problema es que la punta estaba, yo digo, suprimiendo el iceberg. Ahora, la punta se desarrollará el iceberg. Y por eso es importante para nosotros. Y por eso es importante para nosotros. Y también es importante para el liderazgo más alto del país. Si estuvieran profesando y realmente creyendo en la idea de que Rusia debería usar armas nucleares bajo las circunstancias más impensables, estaban más que preparados. Ahora se están preparando más, por si acaso. Y eso ayuda a la iglesia. Espero nuevamente que incluso esta preparación moral que ve suceder justo frente a nuestros ojos nunca nos lleve al uso real. Porque, como he dicho, creo que es altamente inmoral y también relativamente peligroso en términos de paz mundial a largo plazo, incluso si pudiéramos ganar esta guerra fácilmente. Pero también tenemos que cambiar nuestras mentes. Y eso ha sucedido. muy bien. tenemos que cambiar nuestras mentes y eso ha sucedido. Muy bien. Antes mencionaste Bielorrusia y creo que esto parece ser un componente clave de estos cambios en la doctrina nuclear, ya que se mencionó como una de las áreas. Me recordó un poco a una discusión que Alexander y yo tuvimos con el embajador bielorruso Dmitry Mironchik. Él argumentaba efectivamente que una de las razones por las que Rusia había transferido armas nucleares a Bielorrusia era porque se veían como un posible paso en la escalada nuclear de Estados Unidos. En lugar de atacar a Rusia directamente, lo que probablemente causaría un intercambio nuclear total, se veía como una forma de llegar a Rusia y castigar a Rusia simplemente atacando a un aliado. Ahora, parece, en Occidente, como una acusación extravagante. Nos gustaría pensar que nunca haríamos tal cosa. Pero él nos señaló este interesante artículo de The Atlantic, de hecho, donde se basaba en un informe en el que funcionarios de Obama habían establecido un grupo asesor sobre cómo respondería Estados Unidos a una hipotética invasión rusa de un país de la OTAN y cómo debería proceder Estados Unidos en la escalada. Entonces, ¿qué recomendaron? Como dije, en este escenario, Estados Unidos no quería atacar directamente a Rusia con armas nucleares, ya que no querían acabar con el mundo. Pero llegaron a la decisión de que atacar a Bielorrusia era un buen escenario. Y nuevamente, encontré esta cita también porque pensé que era bastante interesante del artículo en términos de por qué Estados Unidos debería atacar. Y esto fue del Comité de Principios del Consejo de Seguridad Nacional que recomendó un ataque nuclear contra Bielorrusia y argumentó, sí, una nación que no había jugado ningún papel en la invasión de un aliado de la OTAN. Pero tuvo la desgracia de ser un aliado ruso. Así que, incluso si Bielorrusia no hace nada malo y no participa en un conflicto, aún se consideraría atacarla con un arma nuclear simplemente como una forma de escalar contra Rusia. Así que, parece bastante dramático como un paso en la escalada. Pero supongo que plantea la pregunta, ¿qué esperas ver en esta nueva doctrina nuclear con respecto a cómo se posiciona Bielorrusia? Y Lukashenko ahora está expresando cada vez más preocupación de que la OTAN pueda extender la guerra a Bielorrusia. Luego acusa a los polacos. ¿Pero ves esto como probable que Bielorrusia se convierta en otro frente en esta guerra? Vemos muchos indicios de que la OTAN se está preparando para una guerra más grande. Se están construyendo nuevas bases o bases móviles en países como Rumanía, Bulgaria, Polonia, incluso creo Macedonia y otros. Entonces reclutarán fuerzas locales en preparación para un posible conflicto convencional prolongado. No creo que estén listos todavía, pero las élites occidentales, especialmente las élites europeas, están en un atolladero increíble. Quiero decir, han perdido todas las justificaciones morales y políticas para su gobierno que podrían desatar una guerra para salvar su propia posición. Y antes de la declaración que fue hecha por nuestro presidente recientemente, se creía que Bielorrusia tenía un paraguas al 100%. Ahora, sabemos que tiene un paraguas al 100%. Y que cualquier ataque, no solo nuclear, sino convencional, a Bielorrusia será respondido con un ataque nuclear. Personas como yo hemos propuesto que cualquier ataque a Rusia podría ser respondido con un ataque nuclear. Pero ya veremos. No queremos atar las manos de nuestros responsables de decisiones, incluido el presidente. Existe algo llamado ambigüedad estratégica. Él debe tener la capacidad moral, política y tecnológica para usar armas nucleares si alguien, por cualquier medio, ataca a Rusia. Sin embargo, debe tener la posibilidad y flexibilidad de usar armas nucleares solo en caso de necesidad. Y por supuesto por el bien de la disuasión, para que personas como esos idiotas en Gran Bretaña o en la mayor parte de Europa entiendan que si cruzan cierto umbral o incluso si continúan esta guerra por demasiado tiempo, recibirán una respuesta nuclear. Y eso es obvio. Pero espero que cedan y se retiren con dignidad en lugar de tener un Afganistán más. Quiero decir, mencionaste ataques a Rusia. Por supuesto, en realidad hay una propuesta para hacer eso y está siendo respaldada por el gobierno británico. El primer ministro británico fue a Washington y presionó por ello. El presidente Zelensky de Ucrania va a presionar por ello nuevamente en la reunión de Rammstein el 12 de octubre en un par de días en otras palabras y esto es para lanzar ataques con misiles en Rusia misma. Los ataques con misiles que su presidente ha dicho que si ocurren solo pueden llevarse a cabo con la participación directa real de personal militar occidental y eso sería un acto de guerra contra Rusia. lo cual por cierto entiendo que legalmente lo sería y que Rusia se consideraría en guerra con cualquier estado que hiciera esta cosa increíble. Ahora, hay varias cosas que quería decir que es nuevamente usted ha estudiado la guerra fría ambos vivimos la guerra fría no puedo decir que he estudiado la guerra fría pero la he vivido no puedo recordar una sola ocasión durante todo el periodo de la guerra fría un periodo en el que como dijimos la disuasión era fuerte y sustentaba todo el sistema internacional en el que alguna de las superpotencias siquiera considerara hacer este tipo de cosas contra la otra. Quiero decir no puedo imaginar a los soviéticos ayudando a los vietnamitas a lanzar ataques con misiles contra los Estados Unidos por ejemplo. No puedo imaginar a los soviéticos asistiendo a los cubanos quizás de manera más práctica para lanzar ataques con misiles contra los Estados Unidos. No recuerdo que los Estados Unidos en los años 80 ayudaran a los muyajidines afganos a lanzar ataques contra la Unión Soviética. Nunca recuerdo que alguien hablara de hacer algo tan increíblemente irresponsable, asombrosamente imprudente. Y sin embargo tenemos a muchas personas abogando por ello. Todos los días leo artículos en los medios aquí en Gran Bretaña de personas que lo defienden. Dicen que lo que los rusos están diciendo es un farol que podemos seguir adelante y hacerlo y que no resultará en nada. Y cuando los rusos dicen que estaremos en guerra pues eso es simplemente ignorarlo porque no dicen en serio. Quiero decir ¿qué piensan las personas en Moscú cuando leen todo esto? Es un farol lo que dijo su presidente. Tengo la sensación por cierto de que Estados Unidos o la gente en Estados Unidos el Pentágono está allí. Lo están tomando muy en serio. Pero ¿cuál es la perspectiva de todo esto en Rusia? Quiero decir ¿cómo hemos llegado a esta posición? Quiero decir a principios de los años 70 como dije se descartó incluso atacar barcos soviéticos que entregaban armas a los norvietnamitas en Haiphon. Y ahora estamos hablando no solo de atacar barcos mercantes rusos estamos hablando de atacar a Rusia misma. Ese es el grado de imprudencia al que hemos llegado ahora. Pero como digo ¿qué piensa la gente de esto? Bueno quiero decir esto y presumiblemente esto se está discutiendo ampliamente en Rusia ahora presumiblemente no solo a niveles de expertos. de todos modos te paso la palabra sobre esto. no solo de los niveles expertos. Bueno obviamente diría que es el resultado de este parasitismo estratégico y diría la degradación de la capacidad intelectual de la mayoría de las élites occidentales y estoy diciendo que es un proceso que está progresando lo siento es un retroceso y por lo tanto tenemos que detener este proceso esta agresión regresión de una forma u otra o de lo contrario quiero decir estamos condenados pero creo que hemos esperado demasiado tiempo y de hecho ya ha habido ataques en territorio ruso por drones y personas fueron asesinadas y creo que eso ya causa un casus vegi pero tenemos todo tipo de debates ¿dónde está el umbrado? Pero tenemos todos los tipos de debates ¿dónde está el tránsito? Mi creencia es que si las personas en Belgorod son atacadas debería haber un ataque devastador sobre las fuentes de ese ataque y eso es sobre la OTAN primero con armas no nucleares si hubiera una respuesta entonces debería volverse nuclear los estadounidenses han estado fanfarroneando que si los rusos lanzan un ataque sobre Europa devastarían inmediatamente nuestras fuerzas militares en Ucrania o la flota rusa en Crimea pero enviamos señales de que entonces habría una segunda ola y si continúan habrá una tercera ola y eso significaría matar a más de 100 mil soldados estadounidenses en Europa y en todo el mundo los estadounidenses son muy vulnerables creo que los estadounidenses están empezando a entender que su sobre extensión también es vulnerable por eso están retirándose gradualmente de Europa pero en el camino están incendiando Europa para que si no controlamos esa lámpara siga ardiendo eso está sucediendo con Ucrania eso sucederá con otros países europeos si no detienen este camino hacia el desastre no sólo están siendo robados por los estadounidenses quienes les han impuesto condiciones económicas extremadamente desfavorables donde tienen que importar combustible estadounidense caro en lugar de combustible ruso barato sino también por el hecho de que ahora Europa no se considera un lugar seguro para la inversión como resultado muchas inversiones se están trasladando de Europa hacia Estados Unidos junto con las líneas de producción entonces quiero decir los estadounidenses en lugar de ahora están perdiendo su capacidad de robar a la mayoría del mundo sobre el sur global como solían hacerlo pero tienen otra opción y esa es robar a Europa pero los europeos son diría yo sus élites que yo compartimentalizo completamente ahora espero que haya un cambio tarde o temprano comenzarían a entender que son las víctimas los primeros son los ucranianos los segundos son los europeos los terceros son los rusos porque tenemos que perder hombres y también mujeres perder una forma de malgastar dinero en esta campaña pero los mayores perdedores son los pobres ucranianos los pobres ucranianos estúpidos y los europeos pobres y aún no pobres pero muy estúpidos sí realmente no tengo más preguntas solo quería hacer un comentario recuerdo que hace una década estaba enseñando estrategia nuclear y disuasión en Australia recuerdo haber señalado que enviamos todas las señales equivocadas cuando por ejemplo países que abandonaron sus programas de armas de destrucción masiva como Irak y Libia fueron destruidos mientras que países que pudieron desarrollarlas como Pakistán o Corea del Norte estaban a salvo esto envió las señales equivocadas de que ya sabes solo desarrolla armas de destrucción masiva y estarás bien pero ahora es un nivel completamente nuevo en el campo la señal ahora es que estamos rechazando cada vez más la disuasión nuclear estamos rechazando el principio de la paz nuclear pero esto solo hace más probable que alguien use armas nucleares y además pone presión sobre países como Rusia para bajar su umbral nuclear parece una completa locura sí supongo que con todo el optimismo que teníamos después de la guerra fría es una gran tragedia que estemos ahora en esta situación donde realmente no es preparando para una guerra directa para destruirnos mutuamente es una gran tragedia es una gran tragedia estoy de acuerdo contigo pero no quiero culpar solo a nuestros socios occidentales o enemigos por eso debo decir que nos relajamos por un tiempo y olvidamos que básicamente la paz en el mundo y especialmente la paz en Europa que es el peor lugar del mundo en términos de desatar las peores guerras y las peores luchas en la historia de la humanidad y también las peores ideologías que hemos decidido que no necesitamos destruir y fue nuestro error y diría incluso un pecado pero espero que volvamos estoy diciendo parcialmente en serio parcialmente metafísicamente que las armas nucleares nos han sido dadas por el todopoderoso quien vio que los europeos en una generación se habían estado matando entre sí dos veces para hacerlos seguros y por un tiempo funcionó pero ahora vemos que están perdiendo la cordura así que hago un llamado abierto al presidente Putin de que es su deber no solo con Rusia y el mundo sino incluso con el todopoderoso restaurar nuestro miedo añadiría que también fue una gran empresa por parte de la Unión Soviética lograr la paridad estratégica nuclear como cualquiera que entienda o esté familiarizado con la historia de esa época sabría sabrían los recursos la energía intelectual y el compromiso que se invirtieron en lograr eso y la enorme manera en que cambió todo el panorama internacional desde mediados de la década de 1960 cuando se logró esto es solo para decir quiero decir es y parece sorprendente en realidad pero si se me permite decirlo no del todo fuera de carácter con los rusos hasta donde puedo ver que ya sabes habiendo logrado todo eso habiendo logrado una cierta estabilización en Europa nos dijimos a nosotros mismos bueno ya sabes hemos logrado eso llevamos a la gente allí a sus sentidos ahora transformemos nuestras espadas en arados y avancemos con la paz e intentemos ser amigos de estas personas una vez más remontándonos a la década de 1890 recuerdo que el zar Nicolás ya estaba proponiendo todo tipo de cumbres de paz y conferencias de desarme creo que esto es muy característico de los rusos voy a hacer una última pregunta esta es la última pregunta para mí ¿cuál es el estado de ánimo en Moscú ahora? esto es solo sobre guerra y sobre la situación general en Occidente hay desaliento incluso con publicaciones como The Economist admiten que Occidente está perdiendo en Ucrania lo cual es cierto han dicho eso explícitamente usan esa palabra perdiendo todos pueden ver que los rusos están ganando en Ucrania voy a sugerir que todas estas últimas ideas que están circulando en Occidente ataques profundos en Rusia entrada acelerada de Ucrania en la OTAN son los últimos suspiros de personas que intentan idear algún tipo de plan para revertir lo que ahora es una situación irreversible pero ¿cuál es el estado de ánimo? es eufórico es realista hay alguna expectativa de que volvamos a tener una relación estable con los europeos en el futuro la gente está muy desilusionada ¿cuál es el estado de ánimo? Nuestro cálculo es que si sobrevivimos a esta crisis y Europa no es eliminada esperemos que no totalmente pero si recibe algunos ataques nucleares será eliminada entonces habrá un cambio después de una crisis un cambio de generaciones de líderes ahora se les llama populistas de derecha o izquierda pero en su mayoría son personas razonables que entienden lo que es el mundo real esa generación llegaría en unos 15 años y esta es restaurar para las de intestino en el mundo por supuesto no será extremadamente cordial también porque ahorita Rusia se ha vuelto y se está volviendo muy rápidamente de esta y esa librasia y estoy tan feliz por eso porque hemos terminado nuestro viaje europeo que creo que debería haber terminado hace más de 100 años antes de que fuéramos infectados por el marxismo leninismo en su peor sentido porque hay muchos elementos en el marxismo y el leninismo que son perfectamente sensatos pero obtuvimos lo peor de eso deberíamos haber detenido eso tal vez al comienzo del siglo anterior antes de la guerra pero bueno desafortunadamente la agonía de dejar Europa se ha prolongado y sufrimos mucho por eso pero ahora nos estamos convirtiendo verdaderamente en euroasiáticos y estamos volviendo a donde deberíamos estar rusia nació como un país parcialmente europeo pero con muy pocas conexiones con Europa la principal conexión con Europa fue a través del cristianismo que vino de Bizancio que no era del todo Europa lo mejor de la civilización cristiana por eso los paganos rusos adoptaron el cristianismo de Bizancio pero luego desde el siglo 16 nuestras posiciones en el mundo se han construido sobre nuestro desarrollo y la conquista y desarrollo de Siberia y la absorción de todas las culturas y todos los genes de Siberia Rusia ha sido una potencia colonial muy única que ha estado integrando a las naciones las etnias que conquistó o integrándose con ellas por eso se vuelve tan multicultural y abierta al mundo exterior así que estamos volviendo a donde estamos donde deberíamos estar y por eso mi próximo proyecto será la siberización de Rusia pero ese será el tema de los próximos varios artículos espero cuando termine este trabajo con asuntos nucleares y creo que es mucho más agradable acabo de regresar de un viaje a Siberia a la antigua capital de Siberia que se llama Tomsk un lugar hermoso fantástico me encanta Siberia es exactamente el futuro de la humanidad el futuro de Rusia con suerte con el cambio de las élites europeas restauraremos algunas de nuestras relaciones con Europa y tendremos una relación correcta con algunas naciones europeas Europa probablemente también se convertirá en varias Europas porque por supuesto el proyecto europeo tal como se construyó desde finales de los años 40 principios de los 50 ha terminado así que veremos qué saldrá de eso con suerte Europa no volverá a las situaciones normales europeas donde todos luchan contra todos pero veremos de todos modos estaremos felices de que los europeos regresen a nosotros somos verdaderos europeos los mejores europeos regresarán a nosotros que somos euroasiáticos pero también verdaderos europeos suenas un poco como Dostoyevsky creo que él dijo algo así solo iba a decir eso no solo estaba pensando Dostoyevsky escribió sobre los europeos ingratos y como el alma y el futuro de Rusia están en el este estaba pensando exactamente en lo mismo absolutamente 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 podríamos hablar de eso cuando nos encontremos porque terminaré con los funcionarios he estado releyendo a Dostoyevsky ahora después de entender que nació como un gran pensador y escritor cuando estaba en trabajos forzados era un revolucionario y fue enviado a trabajos forzados pero uno de la generación anterior de revolucionarios le dio una biblia y durante cuatro años solo leyó la biblia y a partir de ahí se convirtió en uno de los más grandes pensadores y escritores del mundo y no podrías entender sus obras sin leer la biblia tengo una edición especial con explicaciones y conexiones de su fe y su obra es increíble tenemos mucho que discutir allí porque estoy muy interesado en Dostoyevsky solo para decirlo es no lo entienden en absoluto es más agradable que discutir sobre ataques nucleares contra ataques etcétera etcétera de acuerdo muchas gracias de todos modos eso soy yo muchas gracias profesor muchas gracias por discutir esto te he enviado este libro sobre la nueva estrategia de disuasión es un libro pequeño de unas 450 páginas y ya está agotado creo que lo llevaremos a la reunión de Valdai pero cuando esté oficialmente agotado en varios días enviaremos a nuestros amigos la traducción que también está lista ya se ha traducido varias veces en China porque hemos intercambiado con los chinos antes bien cuídate muchas gracias muchas gracias ok take care thank you very much thank you so much thank you thank you bye